Desde hace ya tiempo venimos con un proyecto que es generar una aplicación para que los asociados tengan un mejor servicio, puedan tener a mano a través de su smartphone la posibilidad de hacer consultas sobre sus movimientos en las cuentas de ahorro en la Mutual. Es un proyecto que lo venimos desarrollando ya hace más de un año y bueno, hace unos días lo lanzamos al mercado para que los asociados puedan bajarse la aplicación y puedan comenzar a usar el servicio. Esta aplicación es parte de un proyecto más importante que la Mutual viene desarrollando hace tiempo que es nuestro home banking, que nosotros le llamamos Mutual Online. Un servicio que los socios lo han adquirido de una manera importante y ha evolucionado. Creo que estamos en el cuarto año ya que lo tenemos en vigencia. Hoy en día a través de ese home casi son 1.200 las transacciones bancarias, transferencias bancarias que se realizan a través de Mutual Online. Consultas, renovaciones de plazos fijos, se puede bajar el resumen de tarjeta mutual. Y bueno, como te decía, mirar el resumen de tu cuenta de ahorro y realizar transferencias tanto bancarias como internas. También casi estamos en 500 transacciones internas mensuales, así que con un movimiento interesante. Eso nos ha llevado a evolucionar y en este caso lanzar una aplicación para que no solo puedan hacer sus transacciones o consultas a través de una compo, sino también que lo puedan hacer a través de un celu. Lo mencionaba hace un instante nada más. Cada vez son más las personas que se animan a hacer sus transacciones, sus consultas a través de la web. Ahora se incorporó este servicio a través del celular. Y tiene que ver también con una ganancia de tiempo por parte del socio, ya que al hacerlo desde su casa, desde su celular, ahorra tiempos en cola. También permite una mejor organización del trabajo. Sí, sin duda. Como te decía, esto está dentro de un proyecto de mejoramiento en los servicios que brinda la Mutual. Como decís vos, tenerlo en el teléfono agiliza mucho los tiempos y le da una posibilidad al socio de tenerlo ahí al instante, ¿no? La consulta o realizar la transacción. En esta primera etapa, la app, bueno, después Leo lo va a explicar mejor, consiste solamente en la parte de consultas, ¿no? Y en un dispositivo de seguridad, que bueno, ahora lo vamos a detallar en qué consiste. Pero bueno, es brindarle una posibilidad más al socio, una comodidad, ahorrar tiempo. Te decía que en los próximos meses también vamos a, dentro de ese proyecto, va a haber novedades, también incorporar nuevas tecnologías, siempre para darle mayor agilidad y que ahorre tiempo el socio, ¿no? Hoy en día, bueno, como todos saben, la Mutual tiene mucha gente, mucho movimiento de gente. Y bueno, trabajamos para ir mejorando esa atención y que espere lo menos posible, ¿no? Ampliando la información y brindando más detalles técnicos acerca de los servicios que brinda esta app, es que vamos a dialogar también con Leopoldo Torres, que va a brindar detalles acerca de las actividades, las consultas que se pueden realizar en estos momentos en la app y también en cómo fue el proceso de su creación. Muy buenos días. Hola, buenos días. Sí. Un poco también, refentiendo a lo que decía Claudio, la Mutual siempre fue acompañando a las evoluciones tecnológicas, ¿no? Por eso lo de Mutual Online, este año ya cumple cinco años operativos, ¿sí? Es un desarrollo web propio de la Mutual, donde los socios pueden hacer todas las operaciones que ya mencionó Claudio, que fue hace en ese momento, digamos, cuando la gente, digamos, empezó a tener mayor conectividad a Internet y empezó a generar más operaciones a través de Internet, la Mutual en ese momento, digamos, se adecuó a eso y generó este portal de servicios web. Hoy, digamos, con la masificación que hay de smartphones en la población, hace que también nos pongamos, digamos, a tono con esto y podamos estar, digamos, al alcance de este nuevo avance tecnológico, ¿no? Por eso fue, digamos, el origen del desarrollo de la aplicación. Como decía Claudio, esto ya lleva un tiempo de elaboración, no porque seamos lentos en hacerlo, sino porque en realidad cómo vamos a mover y vamos a certificar, bueno, ahora que vamos a explicar un poquito la seguridad de la aplicación, nos llevó a tener, digamos, un desarrollo bien contemplado en todos los ámbitos de seguridad, sobre todo, tomando en cuenta que todas las operaciones que antes Claudio mencionaba son operaciones de movimiento de dinero que nuestros socios hacen entre cuentas, lo cual, digamos, a nosotros eso nos redobla nuestra responsabilidad, ¿no es cierto?, en la seguridad del movimiento de ese dinero. Por eso que, bueno, el desarrollo de esta aplicación fue contemplado bajo esas premisas. El desarrollo también está contemplado para todos los sistemas operativos de smartphones disponibles hoy, que en realidad son dos grandes que están manejando el mercado, que es Android y iOS, con los iPhone, digamos, con los celulares de Apple, lo cual también, digamos, ahí tuvimos, digamos, contemplar esa situación para nuestros socios, para que llegáramos a todos de la misma manera. Algo ahí que no es menor, en este proceso, nosotros, digamos, el desarrollo se hizo con una empresa que nos colaboró en el desarrollo, pero gran parte del desarrollo también es de la Mutual, lo cual hizo que la Mutual se certificara como desarrollador ante Apple, que es Apple Internacional, la Mutual hoy es desarrollador de Apple, lo cual eso a nosotros nos da la posibilidad de publicar la aplicación y generar todos los cambios necesarios y ser la Mutual la que certifique eso y no una empresa o un tercero, ¿no? Entonces, eso también, digamos, fue un logro que nos llevó un tiempo importante de certificación, porque, bueno, Apple está en Estados Unidos, tuvimos que hacer certificaciones internacionales y, bueno, eso también hizo que se demorara un poco el lanzamiento de la aplicación final. Hoy ya está disponible en todos los stores, en el de Android y en el de iOS, cualquiera de los socios ya lo pueden descargar. En esta primera etapa, la aplicación en funcionalidad, ¿sí? Dentro de la aplicación solamente se van a poder consultar movimientos de cuentas de ahorro, saldos disponibles y débitos y créditos a futuro. Eso dentro de lo que es consulta de movimiento. Esta es la primera funcionalidad. Pero volviendo un poco a lo anterior, que es la cantidad de operaciones que hoy tenemos a través de Mutual Online, nosotros, digamos, en reuniones ya que tuvimos anteriores, queríamos reforzar la seguridad. Lo que le estaba diciendo antes, reforzar la seguridad de esos movimientos que hacen nuestros socios. Para eso, bueno, en el mercado había disponible dos alternativas. Una que era física, que es la que usan algunos bancos, que son las tarjetas de coordenadas, ¿sí? Lo cual, digamos, no es seguro, pero es personalizable. Si la tarjeta uno la pierde, digamos, puede perder esa seguridad. Y la otra era entrar en esto que nosotros, que la aplicación tiene disponible, que se llama un token de seguridad. El token de seguridad es una funcionalidad de la aplicación, que está embebida, digamos, en nuestra aplicación. La van a ver nuestros socios ahí. Lo cual genera una clave única, que se genera por única vez y que tiene un tiempo de vida, ¿sí? Eso hace de que esa clave, en ese momento, que se genera, dura. 30 segundos de vida y no se repite nunca más, digamos. Es hoy el mayor algoritmo de seguridad que está disponible. Lo están utilizando, los que utilizan transferencias bancarias, van a saber que los bancos lo están utilizando. Por eso nosotros adoptamos esta medida de seguridad, porque vimos que hoy es la más segura que podemos llegar a nuestros socios. Este token de seguridad, ¿para qué lo vamos a utilizar? Para que cada vez que nuestro socio haga una operación, digamos, la certifique contra esa clave que le va a generar la aplicación. Hoy nuestros asociados ingresan con su usuario, contraseña, es un ingreso seguro, pero al perder esos datos, o al dejarlos en manos de un tercero, ya pierde el valor de la seguridad. Con la aplicación es un segundo método de seguridad, lo cual certifica que la habilitación de ese token, digamos, fue hecho en forma segura. Entonces, nuestro socio puede tener el segundo nivel de seguridad por si alguien obtiene sus datos de ingreso a la aplicación. Se está ofreciendo un nuevo servicio y también se está ofreciendo al socio mayores condiciones de seguridad en todos sus movimientos. Exactamente, sí. Como Claudio dijo en el principio, todo lo que la Mutual va desarrollando o va innovando siempre es para servicio al socio. O sea, nosotros, y como te dije yo recién, tomamos la responsabilidad de las operaciones que estamos haciendo, por más que no estemos intercediendo personalmente. Son transacciones electrónicas que pasan a través de la Mutual y que nosotros, digamos, tenemos que brindarle al socio la seguridad de que esas operaciones que está realizando son totalmente seguras. Que la pueda hacer, digamos, en general la población fue creciendo en confianza en lo que es el comercio electrónico y las transferencias bancarias en forma electrónica. Pero bueno, siempre va de la mano que con los elementos que lo estoy haciendo o con la institución que me está respaldando, digamos, me da un respaldo de que esa operación sea totalmente segura. En principio es una aplicación de consulta que se va a ir anexando distintas acciones justamente a lo largo del tiempo para que el socio pueda realizar distintos movimientos. Sí, sí, esta aplicación está pensada, digamos, de esa manera, ¿no? Este era un lanzamiento inicial donde nosotros queríamos, digamos, no largar toda la funcionalidad de Junda para que no, digamos, poder ir acompañando, digamos, al socio en el uso, en la capacitación, en el soporte que necesite, que nosotros lo podamos ir ayudando e ir incrementando la funcionalidad. De la misma manera hicimos cuando lanzamos el portal de servicios web, ¿no? Primero hacíamos consultas, dejábamos que imprimieran los resúmenes y después le fuimos agregando, digamos, mayores módulos, como bueno, hoy llegamos a las transferencias, a las renovaciones de certificados de plazo fijo, que bueno, fue creciendo y fue evolucionando y esperamos, bueno, que dentro de la aplicación vayamos de la misma manera. Le vamos a ir sumando módulos a medida que, digamos, vayamos estando seguros que lo que vamos lanzando va a tener un buen impacto, digamos, contra el socio. Claudio, un arduo trabajo ha realizado la Mutual, como mencionaba recién Leopoldo, es un camino largo para hoy estar brindando este servicio, para que hoy la app esté funcionando. Es un gran servicio que va a estar para toda la comunidad, todos los socios, de la Mutual al Biceleste, así que me imagino que contentos por este lanzamiento. Sí, seguro, todo lo que sirva para ir mejorando la atención al socio nos pone bien. Una cosita, le pedimos a todos los asociados, bueno, que tengan manejo sobre Mutual Online, que vayan bajándose la aplicación, la aplicación se llama Mutual Argentino, porque a partir del 17 de febrero van a tener que bajarse la aplicación para poder operar por el nivel de seguridad que aplicaba Leo, ¿no? Así que les pedimos que tienen fecha, tienen tiempo, está esa fecha, para bajarse la aplicación. Y ante cualquier consulta, ¿pueden acercarse aquí a las instalaciones de la Mutual y recibir algún asesoramiento? Por supuesto, siempre estamos disponibles para ayudarlos a todos los asociados.